Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Dianis Delca y el día de hoy te voy a hacer la reseña, les voy a contar mi experiencia con un shampoo que está como muy en furor últimamente, pues por lo menos aquí en Colombia y es este shampoo de la marca Angelus y vamos a hablar de ello. Bueno, primero les quiero contar que tengo el pelo aquí todavía húmedo porque les quiero mostrar y les quiero contar sobre la experiencia con este shampoo y cuáles son mis conclusiones o mis apreciaciones cuando lo tengo húmedo. Este es el shampoo, miren ya dónde lo llevo. Algunas personas comentaron en mis historias de Instagram cuando yo puse sobre este shampoo y hay comentarios positivos y negativos. Es un shampoo que dice shampoo con cebolla sin sal, biotina en esta parte de acá y muestra el dibujo de las cebollas, dice fuerza y vitalidad para tu cabello, contiene procapil. Y en la parte de acá abajo dice que es no testeado en animales, una cosa que me parece excelente, libre de parabenos, súper bien, extractos naturales y hecho con amor. Vienen 500 mililitros, ese es el empaque, es transparente y pues aquí se muestra el shampoo, la cebolla se muestra aquí en la parte de abajo y la tapa es morada, es de esta forma. También en la parte de atrás dice fortalecimiento capilar y reparación capilar. El shampoo sin sal Angelus es ideal para todo tipo de cabellos, proporciona suavidad, brillo y limpieza, contiene extractos naturales y proteínas. Entonces bueno, esto es lo que promete el shampoo. Ya yo les voy a dar entonces mis apreciaciones, les voy a contar cómo llegué a este shampoo, básicamente por publicidad en redes sociales y puntualmente se lo vi en unas historias recomendándolo, Lina Tejero lo estaba recomendando y que pues dejaba el pelo súper lindo y que olía súper bueno. Entonces me llamó mucho la atención que un shampoo de cebolla oliera rico. Entonces bueno, yo estaba en un centro comercial aquí en Medellín y en una de esas burbujas donde venden productos estaba en la marca de Angelus y me acerqué porque le dije a la niña que estaba interesada en el shampoo de cebolla. No, en realidad le dije que estaba interesada en un producto que me ayudara con la grasa de mi cabello porque mi cabello es graso, yo me lo lavo pues cada dos días, pero ya el tercer día está muy sucio y pues la verdad no me lo lavo mucho también porque es bueno no lo lavo todos los días y por la tintura que estoy utilizando en este momento para que no se me caiga. Entonces le dije más o menos cuál era mi necesidad y me recomendó este shampoo de cebolla. Yo le dije que si lo podía oler y allá cuando me pasó el shampoo de allá, yo lo olí y olía a shampoo común y corriente, olía rico. También me recomendó el acondicionador que es de aloe vera, pero ese pues no lo traje acá, simplemente quiero hacer la reseña de este producto y pues bueno lo compré y lo traje a casa. Entonces lo empecé a utilizar y esas son mis opiniones. Entonces, tengo el pelo así húmedo, no me lo he secado con nada, este es mi pelo natural, ustedes saben que yo tengo aquí como unos crespos y les quiero contar entonces mi experiencia. Resulta y sucede que cuando yo estoy en la ducha, pues cuando me iba a aplicar el shampoo por primera vez y esto huele a cebolla, huele mucho a cebolla. Yo en Instagram les puse esto en las historias y muchas personas dieron que sí, que olía mucho a cebolla, otras personas me decían que no, que no olía a cebolla, que olía súper bueno. Entonces no sé por qué hay unos que huelen, otros no, porque como les comenté en la tienda, pues o en la burbuja donde estaba de la marca, el que me pusieron a oler no olía a cebolla, porque era como la muestra y este sí huele muchísimo a cebolla, lo cual no me gusta porque es muy desagradable el olor de un shampoo que huela a cebolla. Ya estando aquí en el pelo, pues como que no huele a cebolla, pero si tú lo hueles y mientras te lo estás aplicando sí huele a cebolla y eso no me gusta, entonces no sé ahí por qué unos sí y otros no, entonces es un punto negativo porque sí lo promocionan mucho que no huele a cebolla y a mí sí me huele mucho a cebolla. Ya aquí mirando sus beneficios que dice que proporciona suavidad, brillo y limpieza. Empecemos con la parte de suavidad. En realidad, desde que he estado usando el shampoo, miren que ya lo llevo casi en la mitad, la verdad de suavidad muy poco, al contrario, lo siento como reseco, pesado, sin brillo y esa es otra de los beneficios que dice que es brillo, que me parece que esas dos se complementan en mi caso, en mi experiencia y no me gusta. Cuando me aplico el shampoo en la parte de la raíz, porque ahí es donde se debe aplicar, sí siento que el pelo y el cabello se vuelve como muy tenso, muy como si fuera una cabulla y como lo siento como áspero y ya obviamente cuando me aplico el acondicionado en las puntas pues sí se sienten suaves, pero en la parte de aquí sí siento muy áspero el cabello, entonces no me proporciona ni esa suavidad ni ese brillo. Después de que se me seca, el pelo lo veo como seco y cero brillo, entonces no me está proporcionando esos beneficios. Y el tercer beneficio que dice limpieza, esto sí totalmente, te quita la grasa inmediatamente del cuero cabelludo, siento que el cabello queda limpio después de que se seca y pues me dura bastante con ese tema, pero el pelo como tal cuando se me seca al natural me deja los crespitos como que me los pone más, me los define más o como que el pelo se seca súper ondulado, no le da ese brillo que quiero, pero definitivamente sí le da esa limpieza. De hecho, cuando me lo estoy aplicando, siento que con esta tintura se baja mucho, o sea, es tan fuerte la limpieza que hace que me tumba mucho la tintura que tengo, que es este cobrizo que yo lo tengo en mi canal principal como me lo apliqué, pero este color, aparte que es muy complicado de mantener porque el pelo va creciendo, el color como tal, la intensidad del color también va bajando con las lavadas y este champú, fuera de que me quita la grasa, también me tumba más fácil la tintura como tal, entonces sí limpia muy bien, ese es un beneficio muy bueno, pero es una desventaja para este tipo de tintura. Si tú no eres tinturada, sí te va a limpiar súper bien y pues bueno, eso es en mi experiencia. Entonces, miren aquí como tengo el pelo, aquí definitivamente se va secando y se va secando con estos como rizos, por decirlo así. Ok, miren, les muestro cómo está y lo veo pues como muy áspero en la parte de acá no lo siento suave y no siento brillo, entonces me voy a ir a secar el cabello para mostrarles cómo queda y ya para que miren como el resultado final. Y bueno, aquí ya está el pelo seco, me pasé el secador en una dirección, simplemente aquí sí traté de quitarme como los crespos que son mis crespos naturales que yo tengo como un remolino aquí y acá y pues eso es con lo que yo más batallo para peinarme el cabello. Les cuento que cuando me estaba haciendo con el cepillo en la parte de acá arriba, sí se siente como áspero el cabello, como que ¡nii! O sea, es ante la limpieza que hace que lo deja muy áspero, entonces esa sensación no me gusta, pero en las puntas sí se siente suavecito, pero es por el acondicionador, porque yo aquí en la parte de aquí yo no aplico el shampoo, sino que aplico es el tratamiento o el acondicionador que van las puntas. Aquí les muestro, yo tengo muy poquito cabello y lo veo como muy esponjado porque queda muy seco, entonces da esa sensación. Cuando el cabello queda suave, queda como más aplastado, pero bueno, así me da la sensación también que tengo volumen en el cabello. Es algo bueno para mí que no tengo pues como mucho cabello como tal, porque mi pelo es muy delgado. Les voy a mostrar entonces cómo queda, pues no queda con brillo, antes queda súper opaco, miren que en realidad no se ve con brillo y se ve como muy seco el cabello y no se ve bonito el color que tengo porque pues se ve muy opaco y la idea de este color es que brille, entonces a mí me toca ayudarme con esos adicticos que yo tengo para aplicarme para que se vea como brillante el cabello, pero el shampoo como tal no me da esa suavidad, miren que no tiene, se ve súper seco, sin vida, no le da brillo, no sé, esa parte no me gusta, de hecho he hecho en mi canal principalmente a coqueta, tengo muchos videos de mascarillas para el cabello y esos son obviamente también productos naturales y eso sí me deja el cabello súper brillante y suavecito, que es lo que no estoy obteniendo en este caso y lo que promete el shampoo. Eso es hablando de mi experiencia, porque también hay que mirar los tipos de cabello y por ejemplo la tintura no sé si tenga que ver, pero en mi caso pues no me sirve y ese fue el que me aconsejaron y yo estaba, yo cuando fui yo tenía el pelo así, entonces la niña pues no me dijo nada por tener el pelo tinturado, pero bueno. En realidad también he sentido que me ha crecido muchísimo el pelo, no sé si tenga que ver también este shampoo, pero miren ya tengo raíz de la tintura, me la echaste como 15 días y bueno ya me está creciendo el cabello, igual también este color hace que se le vea de una pues el crecimiento a la raíz. Esas son mis conclusiones de este shampoo. No lo volvería a comprar, chévere pues que sí limpia muy bien, pero estoy terminando porque no lo voy a botar, no voy a botar esto porque igual es un shampoo que me limpia, me genera volumen en el cabello. Los beneficios entonces son la limpieza que me da volumen y eso es todo el resto, lo que promete en mi caso no me funcionó. Bueno, cuéntenme ustedes si han utilizado este shampoo porque hay de todas las opiniones, como les digo, ya me habían dicho que es súper bueno el shampoo, que no olía a cebolla, que si ayudaba al crecimiento y a las otras cosas y qué tal les parece, si les pasa lo mismo que a mí o si al contrario es súper bueno. Entonces es igual importante dejar la opinión en los comentarios porque pues una experiencia no puede ser válida para calificar un producto. Entonces espero que les haya gustado este video tanto como a mí. En realidad sí me pidieron mucho esta reseña y pues bueno, aquí les dejo entonces mi opinión sincera sobre este producto. Y si te gustó regálame un like. Por la parte de aquí te voy a dejar más videos de reseñas de productos y por aquí para que te suscribas directamente a este canal de Anisdelka. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao! ¡Chao!